...sean bienvenidos a este evento de lanzamiento de la segunda edición de la gramática escolar del Miskito, un trabajo hecho en colaboración con el Programa de Educación Intercultural, la Dirección de Programas Especiales y el Sistema Editorial Universitario de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Para comenzar este evento, integramos la mesa principal con el señor rector, doctor Hermes Aldubín Díaz Luna. La señora vicerectora académica, máster Cél Fawueso, presidenta del Consejo Editorial del Sistema Universitario. En representación de la Dirección de Programas Especiales de la UPN-FM, la doctora Gloria Lara Pinto. Como coordinadora del proyecto de la edición de la gramática escolar del Miskito, la doctora Aleita Linares. Y como coordinadora del Sistema Editorial Universitario, la máster Sandra Cáceres. Le damos la bienvenida a todos los representantes de las instituciones nacionales e internacionales universitarias que hoy nos acompañan, docentes y estudiantes y autoridades que están con nosotros. Iniciamos con las palabras de bienvenida del señor rector, doctor Hermes Aldubín Díaz. Bueno, buenos días. En esta mañana quiero expresar mi agradecimiento a cada uno de ustedes que se han hecho presentes a este evento académico tan importante para la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Quiero saludar al señor Tulio Mariano González, director de Dinafro, a mis colegas, vicerectores, a los colegas también que integran la mesa principal, a los directores de los directores de unidades académicas, a los directores de unidades académicas, los decanos, vicerecanos, jefes de departamento, personal administrativo, estudiantes, por supuesto, y demás autoridades de la Universidad Pedagógica. Saludar de manera muy especial también al señor Julio Ventura, presidente de la Sociedad de Lingüistas de Centroamérica A los distintos representantes de los grupos étnicos y afrodescendientes de nuestro país Saludar a los medios de comunicación que siempre se hacen presentes a nuestros eventos académicos Y a los invitados especiales Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar al programa de formación docente y a su equipo de profesionales Porque sé que han venido trabajando a través del tiempo en lo que es la revisión de la segunda edición que hoy vamos a presentar de la gramática escolar del Miskito Creo que esta es una producción literaria, académica, que ha sido trabajada por el doctor Danilo Salamanca Quien no está con nosotros y según los informes es que su salud no está óptima para poder acompañarnos Pero le extendemos todos los agradecimientos por confiar en la universidad y depositar su obra para que sea revisada y que pueda seguir sirviendo para el trabajo El trabajo tanto de los profesores como de los estudiantes que se dedican al estudio de estos temas de la lingüística Hoy que estamos reunidos en este espacio para marcar otro hito en la historia educativa, científica y cultural de Honduras Vamos a hacer el lanzamiento público de la gramática escolar del Miskito Que por supuesto abra un espacio vital para el fortalecimiento de una de las culturas ancestrales de nuestra patria La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán Como garante de la formación de formadores de nuestra región Tiene en sus líneas estratégicas promover la calidad educativa en todos los niveles y dimensiones que la conforman El fortalecimiento de las competencias lingüísticas y comunicativas de nuestros egresados para nosotros es una prioridad En ese sentido, en este texto académico que es fundamental para que todos los docentes, misquitos o ladinos Puedan trabajar cada día para el sostenimiento de una lengua y una cultura Que lucha por mantenerse viva en esta época de la globalización En el ámbito internacional Esta herramienta didáctica y metodológica de la enseñanza del Miskito Tendrá, como quizá no lo tuvo en su momento la primera edición Un espacio vital de la comunidad de investigadores de todas las especialidades No sólo de la lingüística Ya que la lengua de un pueblo es el verdadero camino para conocerlo Para interiorizarlo Para estudiarlo Pero sobre todo para respetarlo Agradezco de manera reiterada el trabajo profesional y dedicado de todos los que estuvieron involucrados En la creación de esta segunda edición Sus coordinadores, editores, diagramadores, especialistas en lingüística, antropólogos, historiadores, traductores Validadores y especialmente a su creador, el doctor Dadilo Salamanca Quien no pudo, como dije al principio, acompañarnos Pero que le extendemos Exclusivos saludos para él Reciban nuevamente la más cordial bienvenida Y para lo cual estoy muy agradecido con todo el cuerpo académico de la universidad Por tenerles acá con su compañía Y decirles que la universidad seguirá trabajando Con todos los otros pueblos que también deseen que la universidad en lo que pueda apoyarles Así que muchísimas gracias a todos y sean bienvenidos La edición y publicación de la gramática escolar del Miskito Como bien lo dijo nuestro rector Es un trabajo realizado de manera conjunta Entre la dirección de programas especiales A través del programa de educación intercultural Y el sistema editorial universitario Unidad que ha estado a cargo de la edición, diseño gráfico y diagramación de este trabajo Es digno reconocer la participación comprometida de ambas unidades Y de sus miembros En el desarrollo y concreción de este maravilloso proyecto La extensa investigación desarrollada por el doctor Danilo Salamanca Ha concluido con éxito en la publicación de esta importante obra La que además complementa al diccionario Miskito De la misma autoría y sello de nuestro sistema editorial universitario El doctor Salamanca lamentablemente como ya lo escucharon No ha podido acompañarnos en este evento Pero le hemos expresado nuestro profundo agradecimiento Por su gran aporte académico Y por la confianza depositada en nuestro sistema editorial universitario Para que la edición de su obra llenara los estándares de calidad requeridos Estamos complacidos de llegar a este momento Por el enorme valor académico y cultural que representa Por el largo y valioso trabajo que conlleva Y por el aporte al fortalecimiento de la lengua De uno de los grupos étnicos más representativos de nuestro país El pueblo Miskito, al igual que los demás pueblos indígenas y afro-hondureños Custodian y perpetúan culturas excepcionales Y encarnan una gran parte de la diversidad lingüística y cultural de este país Que compartimos Proteger su lengua y su cultura Es proteger los derechos y la dignidad de todos Y respetar el alma de la humanidad Su pasado y su futuro Por esta razón Exaltar y revalorizar su lengua Es una deuda histórica de nuestra nación Y es un acto de compromiso De la educación y la cultura Por parte de esta Casa de Estudios La protección y el bienestar De los pueblos indígenas Afro-hondureños Es hoy más que nunca necesaria Ya que afrontan retos comunes Relacionados con la protección De su entorno cultural Y del derecho fundamental Al respeto de su identidad La que nos ayuda a construir la diversidad cultural y lingüística Que es el patrimonio común de la humanidad Según la UNESCO Esta identidad debe ser conservada y mantenida Para el beneficio de todos Ya que es una fuente de intercambio Innovación, creatividad Y coexistencia pacífica entre los pueblos Nelson Mandela afirmó Abro comillas Si hablas a una persona en una lengua que entiende Las palabras irán a su cabeza Si las hablas en su propia lengua Las palabras irán a su corazón Cierro comillas Esto creemos en nuestra universidad Que profesa firmemente la creencia De que la educación contribuye de modo imperante y significativo A propiciar sociedades más justas A esto aspiramos Con eventos como el que hoy nos reúne Que promueven la revitalización De nuestras lenguas originarias Tanto la gramática escolar del Miskito Como el diccionario Nos ayudarán a tener presente siempre Que las lenguas y culturas indígenas Y afro-hondureñas Son parte fundamental de la identidad nacional Y que estarán vigentes y vivas En la medida en que procuremos Su rescate, promoción y difusión Felicito al profesor Julio Navarro Director de programas especiales Por generar iniciativas para la publicación De este tipo de obras Agradecer al equipo del programa intercultural bilingüe Por su apoyo La doctora Lara, la doctora Leita Que representan al programa en esta mesa de honor Y especialmente a nuestro equipo Del sistema editorial universitario Bajo la coordinación de la profesora Sandra Cáceres Y el importante apoyo técnico de Claudia Álvarez Gracias por ser partícipes de este importante evento De un enorme significado para la educación Y la cultura hondureñas Muy buen día para todos No me imaginé que 25 años después Íbamos a estar haciendo nuevamente La segunda edición de la gramática del misquito Quiero decirles que este trabajo inició Con el proyecto mejoramiento de la calidad De la educación básica Siendo el licenciado Julio Navarro El director de calidad Y dentro de ese componente Había un subcomponente de educación intercultural bilingüe Cuando me mandó a llamar Julio Navarro No pensé que el trabajo iba a ser novedoso Y además lleno de todo el entusiasmo Y la energía que teníamos entonces Y que bueno hemos rescatado una parte hasta el día de hoy Y pensamos que teníamos que trabajar Con los lingüistas insignes De las lenguas de los pueblos indígenas Y así fue como invitamos al doctor Ken Hale Y a la doctora Elena Benedicto Del Instituto Tecnológico de Massachusetts Que estuvieron aquí con nosotros Trabajando con el Tahuaca El doctor Ken Hale En paz descanse Pero la doctora Benedicto Todavía está con la Universidad de Purdue Y hemos hablado con ella también Para que nos acompañe nuevamente Porque habíamos iniciado un diccionario escolar Del Tahuaca Que no sabemos dónde quedó Durante el huracán Mitch No sólo hubo el huracán Mitch Sino que otros huracanes en nuestras vidas Y así que ojalá Que lo pudiéramos retomar nuevamente La única condición que nos pone la doctora Benedicto Es que traigamos a sus colegas lingüistas Ella tiene un equipo de lingüistas Que ha formado con los Panamascas de Nicaragua Y estamos haciendo las negociaciones Lastimosamente la situación de Nicaragua No permitió que ella viniera este año Pero también trajimos al doctor Cayetano Que en ese momento era viceministro de Educación De Belice Para que estableciéramos la norma escritural del Garífona Lastimosamente Porque es difícil en estos asuntos No fue posible que se pusieran de acuerdo Los Garífonas hondureños Y los profesionales Garífonas hondureños Lingüistas Con los de Belice Y cada quien entonces estableció su propia norma escritural Ojalá que se puedan sentar de nuevo a la mesa Nosotros con gusto los acompañaríamos otra vez En ese intento Porque si la norma escritural es una Es mucho más fácil entonces Hacer el intercambio con Entre los pueblos que están separados Por fronteras políticas También vino en ese momento El doctor Adolfo Constella Que era entonces el jefe del Departamento De Lenguas Indígenas de la Universidad de Costa Rica A trabajar con el PEJ Y de ahí surgió una cartilla Que ojalá pudiéramos también De nuevo reeditar Con todos los elementos modernos Que tenemos ahora a nuestra disposición En paz descanse El doctor Adolfo Constella Pero sus enseñanzas nos acompañan Porque él fue quien estableció La importancia de las lenguas del área intermedia O sea, las lenguas chipchas Y en Honduras la única lengua chipcha es el PEJ En ese entonces también Nos acompañaron los lingüistas Del Instituto Lingüístico de Verano Margarita y Ronald Dennis Se pueden decir muchas cosas Del Instituto Lingüístico de Verano En su detrimento Pero también hay que decir Que son misioneros lingüistas Que se dedican Sobre todo a darle sistemas escriturales A las lenguas ágrafas Y en este caso fue el TOL El TOL no tenía un sistema escritural No había sido estudiado Y ellos dedicaron 30 años de su vida a eso A darle un sistema escritural A establecer los fundamentos de la gramática Y también tradujeron el Nuevo Testamento al TOL Esperamos trabajar con ellos el año entrante El doctor Danilo Salamanca Que siempre tan generoso Inmediatamente que le hicimos el llamado Vino para trabajar con nosotros Y puso a nuestra disposición Tanto su diccionario como la gramática No logramos hacer la primera edición De la gramática Dentro del subcomponente Educación intercultural bilingüe Pero lo hicimos en el 2002 Con la Universidad Pedagógica Y ahora ya verán ustedes Que orgullosos nos sentimos De esta segunda edición Pero también trabajamos Con el Creol de las Islas de la Bahía La doctora Anita Herzfeld Y la doctora Laura Hobson-Hirlige Hicieron un trabajo de levantamiento Del habla natural Del Creol de las Islas de la Bahía Tenemos pocos documentos Sobre el Creol de las Islas de la Bahía Y bueno, en este momento Estamos por lanzar un recetario De las Islas de la Bahía En inglés creol Así que ahí lo tenemos pendiente Hemos trabajado con los shortis también Y sobre todo trabajamos con los shortis de Ocotepeque Porque están un tanto en una esquina Que pareciera que estuvieran un tanto relegados Y hicimos una edición Del Baile de Moros y Cristianos Del antiguo Ocotepeque Con la doctora Alma Caballero Y la doctora Alma Caballero Trabajó con un escrito Que teníamos de manzanares Que no estaba completo Y terminó de llenar el texto Los vacíos que tenía el texto Con los mismos danzantes Del Baile de Moros y Cristianos Esperamos pronto hacer una nueva edición Siempre con el acompañamiento De la doctora Alma Caballero De la Universidad Nacional Que ya está jubilada Sobre el ENGA Hicimos un levantamiento de tradición oral Todavía tenemos ahí Yo creo que son como unos 20 cassettes De los antiguos Que tenemos que pasar a un formato moderno Porque como dije Han transcurrido 25 años Y muchas cosas han pasado desde entonces Pero hemos guardado esa tradición oral Que ojalá la pudiéramos también Presentar en un libro Y así hemos trabajado con todos y cada uno Y los trabajamos desde el subcomponente Educación intercultural bilingüe Pero quiero decirles que el seguimiento Ha sido debido sobre todo Al entusiasmo del licenciado Julio Navarro Creo que él es el que se merece El gran aplauso Porque si Aunque nosotros seamos especialistas También con mi colega La doctora Leida Linares No basta ser especialista Y estar en la disposición de trabajar Sino también que es importante Tener una persona Que cree en el trabajo Que estamos haciendo Y que con todo el entusiasmo Acompaña la inversión Que hay que hacer en ese trabajo Muchas gracias Buenos días Soy Aleida Linares Bienvenidos todos Quiero darle la más cordal bienvenida A las autoridades que conforman La mesa principal en este día Al doctor Hermes Aldo y Díaz Rector de la Universidad Pedagógica Nacional A la Magister C. Faweso Vicerrectora Académica A la doctora Gloria Lara Que el día de hoy Representa la dirección de programas especiales La Magister Sandra Cáceres Coordinadora del sistema editorial universitario Bienvenidos también Las autoridades institucionales Que nos acompañan Docentes Estudiantes de las diferentes carreras Nuestros estudiantes también Del pueblo Viquito Que nos engalana con su presencia El día de hoy Autoridades gubernamentales Doctor Tulio Mariano Director del Dinafro Representante de la subdirección De pueblos indígenas y afro-hondureños Bienvenidos Líderes Líderes de organizaciones comunitarias e indígenas Sean todos bienvenidos A los medios de comunicación y de prensa Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy El día de hoy marca un hito En la historia académica de la Universidad Pedagógica Nacional Principalmente en la historia académica Que en beneficio de la educación intercultural bilingüe del país En junio de 2018 Se celebra la tercera conferencia regional de educación superior En Córdoba, Argentina De la cual nuestro señor rector formó parte En el marco del centenario de la reforma universitaria de 1918 Ese evento fue muy importante Porque sirvió de base para la construcción de la democracia En la enseñanza de nivel superior Mediante la implementación de principios Como la autonomía, la libertad de cátedra La gratuidad de la enseñanza Y la visión latinoamericana En esa conferencia Se tuvo dos propósitos importantes Contribuir con la consolidación de los sistemas en la región De los sistemas de educación superior en la región La generación de espacios de investigación e innovación Para el desarrollo humano La convivencia democrática Y la ciudadanía Bajo los principios de tolerancia Solidaridad y compromiso social De esta conferencia se derivó La declaración CRES 2018 Como un instrumento orientador De los lineamientos y la hoja de ruta Del plan de acción en siete ejes temáticos Sin embargo, uno de los ejes temáticos Y el cual es el que me gustaría subrayar Es la educación superior Diversidad cultural e interculturalidad En América Latina Literalmente, este lineamiento dice que Es necesario promover la diversidad cultural Y la interculturalidad en condiciones equitativas Y mutuamente respetuosas El reto no es solo incluir En las instituciones de educación superior A mujeres, personas con discapacidad Miembros de pueblos indígenas y afrodescendientes E individuos de grupos sociales Históricamente discriminados Sino transformarlas Para que sean social y culturalmente pertinentes Estos cambios deben asegurarse En las instituciones de educación superior Mediante la incorporación De las cosmovisiones de los pueblos Valores, conocimientos, saberes Sistemas lingüísticos Formas de aprendizaje Y modos de producción del conocimiento De dichos pueblos Para la transformación de una sociedad Más justa y equitativa El día de hoy La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán Está contribuyendo a estos requerimientos De tipo establecidos A nivel regional e internacional Con la oficialización De esta segunda edición De la gramática escolar Del mesquito La gramática escolar de Salamanca Como bien lo mencionó la doctora Lara Tiene un largo recorrido en Honduras Tiene más de 25 años de recorrido Esta primera La primera edición de la gramática Se realizó en el año del 2000 A través del proyecto Mejoramiento de la calidad de educación básica Y en el 2009 Hubo una segunda edición Por parte de la Secretaría de Educación Luego se retoma Esta segunda edición Por parte del patrocinio De la Universidad Pedagógica Nacional A través de la dirección De programas especiales El texto de la gramática escolar Del mesquito Es un proyecto editorial Que forma parte De un proyecto Mucho más Más ambicioso Y un proyecto Más grande Que tiene que ver Con la reedición Y diseño De textos educativos Orientados al estudio Y enseñanza aprendizaje De la lengua mezquita Este proyecto de la gramática Es una consecuencia De la publicación Del diccionario mezquito Que se realizó El año pasado A través del sistema Editorial universitario Y siempre bajo el patrocinio De la dirección De programas especiales Específicamente La reedición De esta gramática escolar Contempla diversas etapas Una etapa diagnóstica Que se realizó Con la participación De profesores De misquito En Puerto Lempira Una etapa De elaboración De la propuesta De reedición De la gramática Y rediseño curricular De una guía Del maestro Que va a acompañar Este proyecto De gramática Y el cual Está ahorita En proceso De traducción Al misquito Y está también En proceso De edición Para el siguiente año Todo este Trabajo Que ha sido Bastante arduo Ha sido Materializado El día de hoy Mediante la participación De un equipo Multidisciplinario El cual En primer lugar Se constituyó Mediante la participación De 24 docentes En servicio De la mosquitia Quienes participaron Como hablantes Y a quienes Se les implementó Un instrumento De recolección De datos Para tener Una visión Más científica Y un poco más clara Del diseño De la gramática Y de la propuesta Que sería La guía Del maestro También este proyecto Ha contado Con especialistas Lingüistas En primer lugar El doctor Salamanca Por supuesto Del que ya La doctora Lara Y las autoridades Han hablado Y que no nos pudo Acompañar El día de hoy Técnicos También hablantes Misquitos Y egresados Nuestros De la carrera De inglés Especialistas En la lengua Misquita Quienes también Nos han apoyado Y lógicamente El programa De equipo técnico De educación Intercultural Quien ha tenido El conocimiento Y la visión Académica Para poder Culminar Con este proyecto Pero de manera Muy especial Quiero también Mencionar El apoyo técnico Del sistema Editorial Universitario Quien ha sido Bastante Clave Para todo el proceso De diagramación Edición Y revisión De este texto El cual Estamos presentando El día de hoy La propuesta De la gramática Si bien es cierto Tiene varios Aspectos De mejora Y de cambios En esta edición Es un texto Que hasta el momento No es un texto Acabado Es decir Sigue Un proceso De mejora Continua De hecho Que Salamanca Insiste En toda la gramática Escolar Que esta gramática Es una gramática En estudio Él habla Bastante Escribe la gramática De manera bastante Hipotética Haciendo muchas Hipótesis Sobre Las estructuras Gramaticales Del misquito Porque esta Gramática Es un resultado Del trabajo De doctorado De su tesis De doctorado Que realizó Cuando él Se graduó Con su título De doctorado Bajo Incluso La mentoría De Noam Chomsky Entonces Como podemos ver Salamanca Es una figura Muy importante En la lingüística De nuestros países Y es una figura Muy reconocida Por lo tanto Esta gramática Que estamos presentando Es un proyecto De mejora continua Tanto en la parte Física Como en la parte Del contenido Gramatical Por lo tanto Es una propuesta Que está en estudio Pero es una alternativa También Para que especialistas Gramáticos Y hablantes De la lengua Que están interesados En profundizar En el estudio De la lengua Lo utilicen Como una herramienta De estudio también Y de enseñanza Que es El propósito Que nosotros Estamos tratando De concretizar Hay algunos aspectos Que voy a leer Muy rápidamente Que son los que Nosotros hemos Mejorado En esta edición Y que tienen que ver Con asuntos Orto tipográficos Se revisó La parte Orto tipográfica Que quiere decir Todo lo que tiene que ver Con puntuación Uso de Mecánica Uso de letra Formal La redacción Y estilo Se mejoró Muchísimo En el sentido De que La gramática Fuera más accesible Para un público Lector más amplio Porque el lenguaje De la gramática Puede ser Bastante técnico Entonces Y se hizo Una adecuación También Léxico-semántica De los conceptos Y términos Gramaticales De acuerdo A la gramática Española Contemporánea Para que hubiese Mucho más Congruencia Con el discurso Gramatical Que se utiliza Ahorita En el ambiente Académico Se realizó Mejoras En la estructuración De los capítulos Se realizó Se hizo Un diseño Mucho más Más didáctico Para que se pueda Leer con más facilidad Y se pueda Comprender Con mejor Facilidad Se agregó Una lista De abreviaturas De siglas Se revisó Las glosas En Miquito En correspondencia Con el español Con el apoyo De nuestra Asistente técnica Y se diseñó Una portada Completamente Nueva En complementación Con el diccionario Miquito Porque esta es Una serie De textos educativos Para la enseñanza De la lengua Miquita Y lo que queremos Es crear Una visión De que esta No son textos Aislados Sino que más bien Son textos Complementarios Para el estudio De la lengua ¿Qué contribución Puede tener Esta gramática En un contexto De educación Intercultural Bilingüe? Muchísima De hecho Que este Lanzamiento El día de hoy Marca Una pauta Para que La lengua Miquita Se pueda Retomar Y se puede Como objeto De estudio A nivel Académico No solo De pregrado Sino que De posgrado Es un texto De alto nivel Que va a contribuir Definitivamente Al fortalecimiento Y al mantenimiento De la lengua De una manera Científica Para nosotros El programa De educación Intercultural Que es la parte Ejecutora De la dirección De programas Especiales Y la universidad Pedagógica Nacional Es un orgullo Poder contribuir Con este Con este Proyecto Editorial Que se ha Constituido Ya en un Proyecto Académico Y nosotros Esperamos Que la comunidad Miquita Lo tome Con ese interés Con ese entusiasmo Y que Todos los Y que los Hablantes Interesados En profundizar En el estudio De la lengua Lo tomen Como una herramienta De estudio Y una herramienta Didáctica Para terminar En el marco De la celebración Del año internacional De las lenguas Indígenas La UPN Se complace Entonces En presentar Esta gramática Que junto Con el entusiasmo Del pueblo Miquito Contribuirá De una manera Significativa A la educación Intercultural Bilingüe Por ende A la educación Nacional Para la construcción De un país Mejor Muchas gracias A la educación De un país De un país De un país Todo el país A la educación Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias. 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 Gracias.